Sumo a la campaña S.O.S. de Cuba. Esta situación crítica y embarazosa que está sucediendo hoy en la isla de Cuba. Ahora quieren que los cubanos vayan a los hoteles porque no tienen de qué forma darle calor a esos hoteles. Ellos están perdidos en el llano, ellos no saben qué hacer. El castrismo ha ido haciendo cosas que realmente han ido destruyendo más la situación crítica embarazosa que está transitando el pueblo de Cuba. Los rusos aquí están haciendo lo que le dan la gana porque Fidel Castro hizo un convenio perpetuado con los rusos, Coñiquita Cruchó, que es lo que ha venido destruyendo la vida del cubano. Mira cómo está esto aquí, son rusos los que están ahí, son rusos los que están ahí. Míralos ahí, no es mentira mía, pero también son rusos que son los dueños de esta isla porque aquí ellos descansan. Aquí es donde tienen la base para poderle, si los americanos hacen algo contra Ucrania, defendiendo Ucrania, desde aquí le van a tirar a los Estados Unidos. Según el negocio que han hecho con la dictadura castrista, no hay de nada, esto está perdido en el llano, siguen haciendo hoteles y la vida se va compensando con el pueblo de Cuba. Esto no tiene sentido, esto no tiene lógica, pero bueno, es lo que el pueblo ha admitido y es lo que siguen admitiendo. Yo estoy viviendo que cada día esto se hunde más en la nada y de esto lo que se va a sacar es destrucción no va más, porque los niños robando, mintiendo, nadie está para la escuela, aquí nadie está para hacer todo el trabajo, todo el mundo está perdiendo todo lo que realmente hubo de hacerse. Ahí van, ahí los tienen a ustedes, míralos como vienen ahí, como rehenes, que los tienen aquí. Yo soy los dueños de la isla de Cuba, ahí los están viendo ustedes, esto no tiene sentido ninguno. Para mí esto es destrucción total, porque el cubano no tiene derecho de vivir en su tierra. Nunca ha tenido la posibilidad de poder vivir en un hotel como tiene que vivir un cubano, como van todos ellos y viven ahí, los otros están viendo completamente. ¿Qué más voy a decir al respecto de esta situación crítica y embarazosa que estamos viviendo? Libertad pido para el pueblo de Cuba, libertad.